Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu cariño, nada me importa tu amor Ahora es otro mi destino, ahora es otro mi destino, por ti no siento dolor Ya no me matan tus besos, ya no me matan tus besos, sin ellos puedo vivir No me duele tu desprecio, no me duele tu desprecio, ya me quité de sufrir Cuando te quise de veras, ya a mi me pagaste mal Ahora tengo quien me quiera, y a ti te voy a olvidar Ahora tengo otro cariño, que me quiere con pasión Ya nada quiero contigo, te olvido mi corazón Tú escogiste el camino, tú escogiste el camino, no te quejes del dolor Ahora sigo mi destino, ahora sigo mi destino, hoy yo tengo un nuevo amor Como me pagaste pago, como me pagaste pago, nada te quedo a deber Ya pasó mi rato malo, ya pasó mi rato malo, Dios te bendiga mujer Cuando te quise de veras, y a mi me pagaste mal Ahora tengo quien me quiera, y a ti te voy a olvidar Ahora tengo otro cariño, que me quiere con pasión Ya nada quiero contigo, te olvido mi corazón Ya nada quiero contigo, te olvido mi corazón Gracias por ver el video